Hola que tal, mi nombre es Elviz... Hola que tal... Hola que tal, soy Elvizzen, comenzamos! ¿Aplausos? Bien, el video del día de hoy va a estar bueno. No sé si te ha pasado que a veces estás en una fiesta, en la escuela o en algún lugar y quieres pasar desapercibido para alguien o por algo. Ya sea porque no hiciste la tarea, porque le debes dinero a alguien, se me ocurre que no lo quieres ni saludar. Tengo la solución indicada para eso. Vamos a ver como camuflajearnos, super chido, con unas pinturas que encontré de payaso, que es que ven en la papelería, y un marcador. Ya. Bien, lo primero que tienes que hacer es fijarte bien que tu cutis sea perfecto, el mío no lo es, pero el tuyo sí, así que está chido. Entonces, lo primero que tienes que hacer es dependiendo que tan desapercibido quieres pasar. Entonces, yo voy a agarrar la amarilla, voy a ponerla de nuevo aquí atrás, para que se vea. Entonces, sí. Esta nueva, no la he usado. Lo primero que tienes que hacer es fijarte que es lo que quieres, vamos a ver. Yo voy a usar mi teléfono para medio verme, nada más con el reflejo del pinche celular. Entonces, tienes que ver dónde es que quieres. Entonces yo, por ejemplo, quiero pintar aquí tu pinche nariz de amarillo, voy a verme chido. Entonces, agarras, así, haces en círculos, ya que tu dedo tenga, haces esto. Y lo vuelves a repetir. Así, hasta que quede chido. Dale a la nariz. No, tampoco excesas, no seas mamón. Exceso bonito. Bonito. Entonces, te haces a las de acá. Que es chido. Te haces así como una línea aquí para que los restantes se vayan. Y aquí yo te recomiendo dos cosas. Puedes usar de una vez ya el marcador. El marcador va a ser muy útil para pintarnos unos buenos juguetes. ¿Puede ser así? Yo no les voy a pintar así como pelos. No como un pinche miliano zapata. Pero, a las de acá. Oh, sí, mami. Sí. Oh, sí, nena. Sí, sí. Te gusta lo que ves. Eh. Eh, eh, eh. Oh, sí, sí, sí. Así que te ves bien chido. ¿Te puedes poner barba? Si nadie te va a reconocer. Ni siquiera te va a dar una volteada a verla. No es así, chavo, es normal. ¡Oh, ya viste el labio! ¿No? Entonces así. Así de ur. Y yo aconsejo que te hagas las cejas más pronunciadas. Así de... Oh, sí. Haces así. Es de agua, ¿verdad? No es. Y sigues con el tutorial. Y sigues con el tutorial. Oh, sí, así que las puntas bien chido. Oh, sí, que queden chidas. Oh. Es rapidísimo este tutorial, eh. No te preocupes. Más bien, lo que quede chido. Así. Oh. Nena, sí. Qué gusto. Una te tiene que quedar más grande que la otra. Entonces. Ya, te marcas aquí chivito, chivito. Estás viendo chulo. Oh. El siguiente paso yo recomiendo que sean los labios. Te voy a explicar por qué. Los labios puedes pintarlos de azul o negro. Yo diría que de azul. Porque el negro va a parecer un gótico. Entonces la gente ve a los góticos. No tengo nada contra los góticos. Entonces. Abres esta chingadera. Ya sabes. Y frotar. Oh, es delicioso frotar. Y pones los pinches labios así. Mmm. 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 Pero que te veas bien, bien pinche rico. O rica en tu caso. Ah. Ay, sí. Sí, sí, sí. Sí, dámelo, sí. Mmm. También tienes que irte viendo en el espejo. O sea, es también muy presumido. O presumido. Oh. Mmm. Oh. Hace cuidado. Siempre. Y chicas, no me van a dejar mentir. Siempre como que no te pintas la parte de adentro. Aquí. Oh. Oh. Vamos bien. Vamos con el blanco. El blanco nos va a servir para los ojos. Y te vas a ver bien divas. Entonces acuérdate ya con tu dedo negro. No importa. Oh. Y te vas a usar los ojos. Los ojos van a ser así. Observa. Tienes que cerrar el ojo. Oh, la madre. Es como la sombra del amor. Así de. Luego así. Oh, sí. Aquí creo que me accedí. Vamos a vernos. Exacto. A ver, a ver. Oh, sí. Qué rico está quedando. Nadie me va a ver conocer. Nadie me va a voltear a ver. Nadie. Entonces. Pues ya. Es quedando chido. Oh, sí. Sí. Te la pintas como. Diversamente. Oh, sí. No. Vamos quedando bien. Yo recomiendo que te hagas tantita sombra abajo. Así. Así. Que te vas más chido. Es opcional. Los lámios pueden ser azules o negros, ¿no? Entonces. Aquí no seas tanto como yo. Te limpias. Uy, está quedando limpio. Y aquí yo recomiendo con el azul hacerte unas chapitas. Como los payasitos. Oh, sí. Máscara bien divina. Oh, sí. También te tienes que estar viendo. O sea, si te vas a maquillar yo bien, ¿no? Aquí de oh, sí. Sí, no mucho. Vamos a tener desesperado. Oh, sí. Yo lo que recomiendo aquí es hacer esto. Oh, sí. Oh, sí. Y muy bien. ¿Dónde queda el marcador? ¿Dónde queda el marcador? Yo en este caso, te recomiendo que hagas algo más fino. Aquí siento que las cejas se venían mejor como una sola. Entonces vamos a hacerlo. Pues fuera una sí, sí. Así. Así, con las cejas de azotador. Sí, perfecto. Y listo. Así de fácil puedes pasar desapercibido por alguien. Ya si quieres ponerle a tu look algo más serio. Puedes usar unos lentes. Pero vas a perder el detalle de la sombra. Así de... Puedes usar accesorios. Puedes usar unos audífonos. Así de porque... Puedes combinarlos. Puedes usar un audífono así. Así de... O ya en un grado más exagerado puedes ponerte una gorra. Es al revés. Qué idiota soy. Primero la gorra. Luego los audífonos. Este podría ser uno. Si quieres pasar así como... De seguridad. Así... Luego los lentes, ¿no? Pues bueno. Espero que este video te haya gustado. Que te haya entretenido un poco. Que te haya hecho reír. Y recuerda. Siempre, siempre, siempre. Pasa desapercibido cuando no quieras ver a alguien. O cuando tengas que hacerlo. ¿Sale? Cuídate mucho. Soy el vice. Nos vemos. Vamos.